Tutorial nudos marineros el vallestrinker. El vallestrinker sirve para amarrar para hacer firmes objetos con un cabo por ejemplo el ancla, el gancho, un anillo o cualquiera. Mientras tenga tensión el nudo no se suelta pero sin tensión se soltara. ¿Cómo lo hacemos? Bueno rodeamos el objeto que queremos en cuestión. Un primer círculo bien sea por la derecha o por la izquierda y el segundo círculo que vamos a hacer lo pasamos por el lado contrario al primero, o sea si el primero en este caso era el derecho, el segundo va a ser por el izquierdo pero metiendo el chicote por dentro del nudo.